No sé bien que yo me he dado un cariño en tu casa Pero es que hay muchas cosas más Y sin nada pero es porque yo no se le voy a cantar Tanto pasado, tanta caricia Tanto recuerdo para soñar Esa historia que no se olvida Yo se quiera y me pueda igualar Yo se quiera y me pueda igualar Si parece presunción Si creo que yo te lo creo Y hace un millón Y hace un millón Y hace un millón Y hace un millón Si creo que yo no me puedo igualar Yo se quiera y me pueda igualar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!